Bueno, primero creo que fue un partido típico de Copa, donde el local evidentemente se le tomó con muchas ganas. El hecho de jugar contra Católica siempre invita a un partido especial. No es que hubo muchas chances, no es que fue un partido de muchas atajadas, pero sí fue un partido competitivo y creo que fue entretenido. Bueno, nosotros teníamos a dos jugadores que podían jugar mucho, como Carlos y Valencia. Lo hicieron, en ese aspecto estoy contento con Carlos Má, que me metió a gol. Va a estar sumamente contento y pudo jugar los 90 minutos, que no era fácil porque ya había jugado, creo que hicimos una hora de fútbol hace una semana y media o algo así. O sea que no era fácil para él. Diego ya viene jugando un poco más, o sea que está más habituado. Después el tema del tercer cambio, bueno, nos ha pasado, nos ha pasado de todo. Desde tener jugadores en la selección, de tener a uno lesionado, de tener a dos o tres jugadores del segundo equipo entrenando con nosotros y que después tuvieran que no poder venir y tener que llamar a otros. Pero bueno, al final pudo entrar Benja Gómez. Me imagino que será un momento especial para él, para recordarlo. Y como tal, preparar el partido el sábado. Me imagino que sabrá todo el mundo que es mi primer partido que empato en Chile, cosa que es interesante.